¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Nuevamente aquí Karina Aller en Centro Laurel Alternativas. Hoy día 2 de noviembre. Ya desde ayer, día primero y día 2, estamos celebrando lo que conocemos como los festejos a nuestros fieles difuntos y todos los santos, que más que una celebración o festividad, es una remembranza, es el recordarlos, es enaltecerlos y saber que ahí siguen en esencia más no en presencia. Y más en esta época, la muerte ahora es venerada como algo que hay que aceptar porque es aceptación e igualdad. Es decir, todos nos vamos a ir en algún momento, sea más tarde, sea más temprano, es algo que tenemos que aceptar porque para todos va a ser igual. Motivo por el cual invité a la damita de los muertos que ustedes pueden ver aquí. Ella representa la aceptación y la igualdad. Está el elemento fuego en la veladora de los siete arcángeles, la flor representativa de la época, la flor sempasuchi, el pan de muerto, una calaverita de amaranto, la fotografía de uno de nuestros difuntos difuntos más queridos y también tenemos el elemento aire que es el incienso. Pues entonces tenemos aquí fuego, tierra, aire y agua. Estamos listos para hablar de la muerte. La muerte en cierta forma es el último tabú en nuestra sociedad occidental. No experimentamos la muerte como solíamos hacerlo. Ahora tenemos hospitales donde mueren las personas. No preparamos ni honramos los cuerpos de nuestros muertos en familia como lo hacían antes nuestros antepasados y la mayoría de las personas ya casi no mueren en casa. Tenemos hoy la tendencia a temer a aquello que no conocemos. Esta es una época en la que podemos hablar de este tema, la muerte. Podemos quizás hasta reírnos un poquito de ella o con ella e incluso hablar con mayor libertad de las personas que han muerto porque es algo que debemos de aceptar. Podemos examinar nuestros miedos a cosas a veces más macabras que la propia muerte, que no lo es, sino un estado. Como hay vida, hay muerte también y esto debe de ser algo más positivo que negativo, aún sea algo que nos duele. La muerte es parte de la vida y es el paso que damos antes de la renovación. Tener una celebración relacionada con la muerte, abandonándola con ligereza y hasta con cierta risa, nos ayudará a ver que no hay mucho que temer. Cuando hacemos estas lamparitas, estas ofrendas, cuando celebramos todo esto, ahuyentamos a espíritus negativos y llamamos a aquellos espíritus buenos, de aquellos seres queridos que se han ido. Reconocemos así el tiempo en que ya no han estado en presencia sino en esencia y sabemos así recordándolos que no están en las tinieblas. Al entrar a lo profundo del tema de la muerte, podemos ver el amanecer con más claridad aquellos que todavía estamos viviendo. Países como el nuestro México, es un país en donde celebramos el Día de Muertos, que ahora se ha entretejido con muchas tradiciones como el Halloween, del que platicaba yo en un video anterior. Se incluyen algunas obras de arte, espectaculares máscaras o caras maquilladas, calaveras de dulce, panes de muerto, incluso algunos días de campo en los propios cementerios para honrar a los antepasados, aquellos que se han ido. Es pues así el tema de la muerte, un tema muy espiritual, pero que en esta época, debido a la contingencia que hemos vivido, se ha vuelto también un tema demasiado triste y doloso. Para poder alivianar un poco estas sensaciones, tengo ahora unas cartas muy bonitas que son de mensajes de los ángeles. Como pueden ver, son unas cartas pequeñitas que nos van a dar un mensaje para toda la gente. Van a ser tres mensajes en total que voy a disponer en la estrella de cinco puntas con tres de estas cartitas. Para ver los ángeles, que son los seres más espirituales, son aquellos que están más cerca tanto de la vida como de la muerte, ¿qué nos quieren decir? Y en este momento me dispongo a mover estas cartitas tres veces. Una, dos y tres. Y las voy a disponer aquí en la estrella de cinco puntas como un abanico, para ir sacando tres cartitas que nos den el primer mensaje. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué es lo que como personas, como humanidad tenemos? Lo que tenemos pues es lo que estamos viviendo. Saco una carta de la parte izquierda, donde me ha vibrado la energía. Saco otra carta de la parte media, donde ha vibrado también, un poco más hacia a mí. Y voy a sacar una tercera carta, más de la orilla hacia arriba. Vamos a ver qué nos dicen estas cartas. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué nos dicen los ángeles? Este es un mensaje de los ángeles en este día tan especial, donde honramos a los fieles difuntos y a todos los santos. Lo que tenemos, imaginación. Después dice, lo que necesitamos, libertad. Y lo que los ángeles nos van a dar, sinceridad. Pues así es como las cartas han hablado. La imaginación es algo que ahorita tenemos. La libertad es algo que estamos necesitando. Y la sinceridad es algo que estamos necesitando. Algo que los ángeles nos van a traer, si realmente nosotros estamos dispuestos a recibirlo como un gran regalo. Pero para ampliar un poquito este tema, habiendo visto ya lo que tenemos, lo que necesitamos y lo que nos van a traer los ángeles, vamos a irnos un poquito más arriba. Vamos al mundo espiritual. Con todo el permiso, la bendición y la protección de Dios nuestro Señor, pedimos a los ángeles y a los espíritus de luz que nos permitan saber ahora ellos qué tienen. Sobre todo aquellos que se han ido, pues, en este casi ya presente, pasado presente, porque sabemos que ha habido una enfermedad que ha cobrado muchas vidas. ¿Qué podemos ver? ¿Qué tienen esos espíritus ahora? Lo tomé del lado que se acerca más a mí. También me vibra ese lado para ver qué necesitan esos espíritus de nosotros, que se los podemos dar ahora en este día tan especial. Y más en medio otra cartita para saber los ángeles qué les van a dar a aquellos que ya se han ido y que ya forman parte del mundo espiritual. ¿Qué tienen ahora los espíritus? Sobre todo los que ya se han ido. Protección. Bendito sea Dios. Esos espíritus ya están protegidos. ¿Qué necesitan esos espíritus de nosotros, los que todavía estamos en este plano? Cambio. Necesitan que cambiemos, que mejoremos. ¿Y los ángeles qué les van a dar a estos espíritus que ya forman parte de ese mundo etérico? Amor. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Todos los espíritus que se han ido ya tienen protección. Necesitan de nosotros un cambio, que lo hagamos y lo hagamos pronto. Y los ángeles a todos esos espíritus que ya ascendieron les van a dar amor. Pues yo creo que con estos dos mensajes es suficiente para venerar, honrar y celebrar este día, sobre todo en este plano de contingencia, seguir manteniéndonos en casa y cuidándonos, cuidar a los nuestros, honrar a los que se han ido, a los que se han ido hace mucho o a los que se han ido hace poco, y seguir disfrutando de la vida que Dios nos sigue otorgando a los que aquí seguimos todavía. Yo soy su amiga Karina Aller, estoy aquí en Centro Laurel Alternativas y estoy siempre a sus órdenes. Hasta pronto.